No suscribimos el documento. Onda Rivia por su parte se negó a opinar y a votar al considerar que no es competencia del municipio decidir sobre el tipo de aeropuerto que se quiere, aunque Aitor Queregeta valora que finalmente se haya llegado a un acuerdo o se haya tomado una decisión. Evidentemente esa decisión no es de nuestro gusto, no compartimos esa decisión, pero digamos que quienes han creído que son competentes en la materia han tomado la decisión y digamos que para el punto de vista de Onda Rivia ya despeja bastante más el futuro. Ahora parece que lo que toca es esperar.